14 medicamentos saldrán del plan de beneficios de salud anteriormente conocido como POS. Entre los productos están el acetaminofén para algunos casos. El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, entrega más detalles de esta medida. Dentro de estos están dos combinaciones particulares de acetaminofén con coheína y hidroconona. Una, ambos son combinaciones del acetaminofén para dolores neuropáticos específicos. El acetaminofén no está excluido, el uso de la coheína o de las otras combinaciones individuales tampoco está excluido. Se trata de una propuesta de exclusión absolutamente particular para un uso terapéutico específico frente al cual no se cuenta con evidencia de efectividad médica suficiente. Hay unos que se usan, hay unos que tienen una efectividad dudosa o tremendamente baja. Estos son los que se han analizado y se proponen como exclusiones. Al mismo tiempo que en cumplimiento de las leyes y de un fallo reciente de la Corte Constitucional se incluyen y se mantienen dentro de la cobertura de la seguridad social aquellos tratamientos de infertilidad que tienen las más altas tasas de efectividad para las parejas. Gracias.